El Senado de la República le sigue poniendo el ojo al tema de las cirugías plásticas en el país. Fue presentado nuevamente el proyecto que pone en cintura a los profesionales que realizan procedimientos estéticos sin tener especialización adecuada. La iniciativa del senador Jorge Iván Ospina busca crear una base de datos certificada de médicos, el consentimiento informado y la creación de un seguro para quienes se sometan a estos procesos invasivos como las cirugías estéticas. No queremos que médicos generales o que personas irresponsables adelanten procedimientos de esta categoría, pero también la ley busca que toda persona que se adelante una cirugía estética y plástica firme un consentimiento informado, que conozca a exactitud la complejidad del procedimiento, que conozca los riesgos para que no se exponga innecesariamente. Por eso, desde el Senado y para cuidar y velar por los colombianos y la niñez, un proyecto de ley fue aprobado para prohibir las cirugías estéticas en menores de 15 años. He seguido trabajando porque el tema de las cirugías plásticas y sobre todo de las estéticas han generado muchos muertos en Colombia. Niños y mujeres y niñas han muerto por la falta de previsión, la falta de control, la falta de supervisión. Hay desde títulos falsos de médicos falsos hasta clínicas clandestinas, hasta engaños en esto. El proyecto de iniciativa del Senador Ospina del Partido Verde ya inició su trámite por la Cámara de Representantes y está conciliado con el Gobierno Nacional.